Buenas tardes aquí en España, allí en Ecuador, supongo que buenos días. Tenemos la suerte de tenerte aquí para hacer una presentación virtual de tu nuevo libro en la editorial Taugenid, que lleva por título Pantiniche y por subtítulo La crueldad de lo político. Ahora miremos porque, bueno, te presento mínimamente, simplemente tengo la suerte, o tenemos la suerte de haber compartido centro de estudios, los dos hicimos filosofía en la Complutense hace ya unos años, cada vez hace más años. Bueno, Jorge Polo Blanco es profesor de universidad, sí, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ahora es profesor en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador. Y es autor de varios libros y, bueno, como digo, ahora ha publicado este título que me parece fundamental por muchas razones, sobre todo por lo original, pero también por lo contundente y, además, añadiré que es tan ameno como riguroso. Y, bueno, Nietzsche ya sabemos que despierta muchas pasiones encontradas muchas veces. Y, en primer lugar, te quería preguntar, Jorge, ¿por qué Antiniche? ¿Por qué ese anti percedido del nombre? ¿Por qué Antiniche? Sí, pues la verdad que sí que tenía una intención bastante explícita de tener una cierta beligerancia, una cierta agresividad, ¿no? Entonces, sí me interesaba mucho que apareciera ese anti, casi hacer una especie de un juego de espejos un poco, bueno, un poco atrevido por mi parte, ¿no? Al haber escrito Nietzsche, su famoso anticristo, pues me pareció como potente hacer un Antiniche, pero para que quedase claro desde el minuto uno, desde la primera página, que era un libro a la contra. Esto es una especie de, casi a nivel biográfico, ¿no? Una suerte de ajuste de cuentas, porque uno cuando entra en la facultad de filosofía, creo que en cualquier facultad de filosofía, no solo la de Madrid, la Complutense, sino en cualquier facultad de filosofía de Europa, Nietzsche es una figura emblemática, es casi una suerte de profeta, que todos los jovencitos de 18 años que empiezan a estudiar filosofía se empapan de Nietzsche con fruición, pero no sé si con todo el aparato crítico que la figura de Nietzsche merece, ¿no? Creo que, entonces creo que era interesante, creo que era importante, no soy el único que lo ha hecho, ni mucho menos, ¿no? Pero inyectar un poco de polémica en el mundo editorial de la filosofía y en el mundo académico y discutir, discutir contra esa imagen hegemónica de Nietzsche, ¿no? De ahí el anti, el anti creo que era importante para que el lector desde el principio sepa qué tipo de libro tiene en las manos, ¿no? En cualquier caso, esto no significa una crítica, digamos, como meramente destructiva. Nietzsche es una figura... También la hace, también la hace. No vamos a llamar... Es muy atractivo el libro. Es verdad, no, no, tampoco quiero decir, no quiero poner paños calientes, es un libro que va contra Nietzsche frontalmente y eso es muy atrevido por mi parte porque Nietzsche desde luego que es un gigante del pensamiento. Por Nietzsche hay que pasar, para bien o para mal, yo siempre digo lo mismo. Nietzsche te atraviesa y tú le atraviesas a él, o sea, es una figura gigante, pero muy peligrosa. Claro, claro. Quizá esa capacidad de atravesar de la que hablas tú, Jorge, que precisamente Nietzsche puso tan de manifiesto esa necesidad de atravesar el pensamiento occidental, de hacer una crítica del pensamiento occidental, no se vio reflejada en todos sus epígonos, en toda la gente, en todos los pensadores que vinieron después y sistemáticamente se le dio la razón. Sobre todo hoy vivimos en tiempos ya pasada a la postmodernidad en la que, bueno, o ligeramente, digamos, superada la postmodernidad, podemos decir que otra vez el pensamiento de Nietzsche está ganando un gran auge y a mí me gustaría que me dijeras cómo es posible que alguien tan, precisamente como tú decías, beligerante como Nietzsche, haya despertado más que críticas todo lo contrario, sino adhesiones absolutas. Sí, sí, es que es una cosa asombrosa porque no siempre fue así, ¿no? Es verdad que es a partir de los años 60, porque todavía en el año 54, Lukács se atrevió a escribir su famoso El asalto a la razón, donde le dedica 80 o 100 páginas a Nietzsche, en esa trayectoria del irracionalismo europeo que desembocó, en lo que todos sabemos que desembocó. Pero ya a partir de los años 60, bueno, quiero decir, todo el giro hermenéutico, postestructuralista, digamos que la academia francesa tuvo ahí una influencia tremenda, la postmodernidad, quizás ahora estamos en la post-postmodernidad, pero claro, ahí desde los años 60 hasta hoy se ha fraguado una imagen de Nietzsche que yo, de verdad que a mí no me encajaba, yo desde que era jovencito no me encajaba. Yo recuerdo, yo vivía en Guadalajara e iba a estudiar a la Complutense de Madrid, yo iba en el tren, en los vagones del tren leyendo a Nietzsche y claro, decía, bueno, un lenguaje seductor, muy poético, muy fuerte, muy potente. Nietzsche, me atrevería a decir que nadie se ofenda, es un filósofo muy para los adolescentes, ¿no? Porque tiene esa rabia juvenil que uno... Habrá quien se enfade contigo, ¿eh? Me consta. Ah, qué buenísimo. Claro que es buenísimo, yo he venido un poco a enfadar al mundo académico y a la hegemonía nietzscheana, porque hay toda una hegemonía. Y a mí eso desde jovencito no me encajaba en las piezas, digo, no, ¿cómo? Yo leía ciertos textos de Nietzsche y digo, pero bueno, este lenguaje tan bestial, tan salvaje, tan potente y tan seductor, pero tan peligroso, políticamente peligroso. Que esta es, digamos, la faceta que se ha querido mutilar de Nietzsche. Nietzsche como una especie de esteta, un crítico de la metafísica occidental, del cristianismo, pero ¿cuál es su propuesta política? Eso te quería preguntar, Jorge, porque yendo al libro, porque hemos venido a hablar de tu libro, y para centrarnos en tu libro, después de poner estas bases, digamos, lo que estás diciendo es que piensas contra Nietzsche, pero también piensas con Nietzsche. Eso es lo más interesante, yo creo, de este libro, lo que me gustaría preguntar también es por qué se ha querido ver a Nietzsche como un pensador fundamentalmente ajeno a la política, que es lo que estabas comentando ahora. ¿Por qué a Nietzsche se le ha despolitizado? Saltando ahora las interpretaciones absolutamente tendenciosas que en su momento se hicieron por parte de la hermana, pero ¿por qué en lo sucesivo parece que ese Nietzsche que se dedica a la estética, que se dedica incluso a la crítica exacerbada de la metafísica, prevalece sobre el Nietzsche que habla de política? ¿Dónde ha quedado ese Nietzsche? Eso es muy curioso, yo creo que ha habido una suerte de efecto péndulo en el que, claro, cuando Nietzsche fallece, digamos, es verdad que, ¿cómo decirlo? Claro, la hermana, evidentemente, la crítica ha demostrado sobradamente que la hermana manipuló los textos, o sea, no sé, intercaló palabras que Nietzsche no había escrito, desde luego, hoy la crítica ya ha demostrado eso, que el Nietzsche, digamos, nazi, se debe a una burda manipulación. Bueno, no todo se debe a una burda manipulación, pero claro, hubo un efecto péndulo como a Nietzsche se lo había, digamos, politizado de una forma parcialmente espuria, pues el efecto péndulo fue hacia el otro lado, dijo, la mejor manera de desnazificar a Nietzsche es despolitizarlo. Entonces, se fabrica un Nietzsche hermeneuta, esteta, crítico de la religión, pero, quiero decir, yo pienso, y esta es una tesis fuerte de mi libro, que la política y lo político forman parte de la médula del pensamiento de Nietzsche. Y no entiendo, yo creo que, digamos, mayo del 68 manejó un Nietzsche, porque lo curioso es que, digamos, ha habido dos vías, ¿no?, resumidamente. O se le ha despolitizado o se le ha politizado en un sentido anarquizante, como si fuera una figura 68ista, ¿no?, y no, no encaja. Nietzsche, ¿qué hay que decir?, odiaba con todas sus fuerzas a los anarquistas, pero con toda su fuerza, con todas sus vísceras. Nietzsche, cualquier proyecto político igualitarista, transformador, reformista o revolucionario, lo detestaba con todas sus fuerzas. Entonces, es curioso, es curioso ver cómo se, desde los años 60 hasta hoy, se fabricó ese Nietzsche antipolítico o despolitizado, ¿no? Yo, por eso, ha habido críticas, ¿no? Domenico Los Surdos escribió su famoso libro, Nietzsche, el rebelde aristocrático, ¿no? Ha habido, ha habido gente que ha estado en esta línea, pero, desde luego, un libro como este creo que va a la contra de la academia predominante, creo, ¿no? Entonces, creo que era interesante crear esta pequeña polémica y discutir con los nietzscheanos oficiales, que seguro que se me tiran al cuello, claro, seguro. Oficiales, me parece muy relevante y muy pertinente esa coletilla de oficiales, porque la verdad es que hay nietzscheanos oficiales y cuando uno se mete a estudiar, yo como es openhaguariano, cuando me meto a estudiar Nietzsche, parece que nadie ajeno al círculo nietzscheano, digamos, se puede introducir en las sendas nietzscheanas. Bueno, eso crea un poco de pavor. Te quería preguntar también, por respecto, no solo hemos analizado un poco ese antiniche, es decir, la razón del título, pero no hemos analizado el subtítulo, que me parece también fundamental. La crueldad de lo político, dices, Jorge, ¿a qué se refiere esa crueldad de lo político? ¿A qué hace mención esa crueldad? Es muy buena pregunta. Yo creo que haber utilizado ese subtítulo es importante, porque da un poco en la tecla de lo que yo quiero decir y por lo que estoy convencido que Nietzsche quería decir. O sea, porque, por ejemplo, muchas veces las lecturas que han querido exonerar a Nietzsche siempre han utilizado una estrategia, es decir, no, son metáforas, ¿no? O sea, claro, sí, son metáforas, no, no. Precisamente creo que Nietzsche es el autor en el que las metáforas son menos inocentes. Cuando Nietzsche habla de la esclavitud, lo está diciendo literalmente. Cuando Nietzsche hace una apología de la fuerza, de la violencia, de la benigerancia, la moral del guerrero, la moral aristocrática, no son metáforas. No son metáforas, no, 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 no. O sea, hay una médula política y sociopolítica detrás. Hay que leer ese texto que escribió contemporáneo al nacimiento de la tragedia, el Estado griego, donde él propone un modelo social absolutamente piramidal, rígido. Pero, o sea, y digamos, incluso su estética está indisolublemente ligada a la política, porque es un aristócrático, o sea, la visión del mundo de Nietzsche es radicalmente aristocrática. En cuanto a esto de los grandes genios, los grandes creadores de cultura, ¿qué dice Nietzsche? Para que haya una gran cultura tiene que haber esclavitud social, tiene que haber una masa de población analfabeta, cómo recordar aquellas conferencias, ¿no?, que se han publicado en español con el título de Sobre el porvenir de nuestras escuelas, donde Nietzsche ataca de una manera frontal e inequívoca cualquier modelo educativo basado en la instrucción pública. Ese ideal, digamos, ilustrado de que la República tiene que educar a todos los ciudadanos, Nietzsche lo ataca. La educación tiene que ser para las élites. La cultura tiene que ser para las élites. ¿Qué es eso de extender la educación y la cultura al pueblo? Nietzsche es antipopular. Todo lo que huela a chusma, a pueblo, le produce desagrado. Es antidemocrático por definición en lo estético y en lo político. Y lo de la crueldad, claro, ¿eh? Cuando Nietzsche defiende la moral del guerrero no es una metáfora. Él quiere recuperar la alegría del cuerpo, pero esto se lee a veces de una manera un poco así como hippie, como adolescente, ¿no? Como hay que disfrutar del cuerpo porque la religión nos ha enseñado que el cuerpo es todo pecaminoso, ¿vale? Sí, hay críticas de Nietzsche a la religión súper interesantes, desde luego. Y es verdad que el código moral de la religión nos aplastó durante siglos, pero claro, vamos a ver cuál es la alternativa nietzscheana. Volver a ser salvajes, volver a recuperar la potencia de los instintos más salvajes y defender la moral del más fuerte, que es que el poderoso tiene derecho a dominar al débil. Es que lo dice y no es una metáfora. El fuerte tiene que prevalecer. Yo me atrevo a decir, y con esto termino, que Nietzsche es un darwinista social muy refinado. Pero no deja, ahora, estoy recordando ahora algunos fragmentos de memoria de Nietzsche, cuando Nietzsche critica incluso a Darwin, porque a él era, ¿sabes? De darwinista en sus años, de desarrollo de su obra. Y yo decía, no, no, yo no soy darwinista porque yo lo que no planteo es una mera conservación de la especie, sino una especie de, esa voluntad de poder, esa voluntad de poderío, la realidad, etcétera, etcétera. Y parecía como que se estaba defendiendo de algo que parecía tan evidente que era indefendible, precisamente. Pero ahora mismo te has referido, Jorge, al concepto de cuerpo, a esa reivindicación de cuerpo, de lo fisiológico, de lo biológico que hace Nietzsche, pero también, y en correspondencia con lo que escribes en tu libro, ese cuerpo también es cuerpo político. Y ese cuerpo político, ¿dónde quedaría en Nietzsche? Me refiero, en términos eminentemente republicanos, como una república, pensando ahora en la teología kantiana. Es decir, el cuerpo social y el cuerpo social que se convierte en cuerpo político, ¿dónde queda en Nietzsche? Y esto me lleva a otra pregunta, que quizás es un poco peliaguda, que también tratas mucho y muy bien en tu libro, que es, ¿cuál sería el régimen político ideal de Nietzsche? En el que, ¿cómo se traduce ese cuerpo político? Interesante pregunta que nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que en Nietzsche hay una, es verdad que él critica a Darwin, pero inequívocamente hay una biologización de la existencia en Nietzsche. Hay una biologización y sí, hay una recuperación del cuerpo, pero cualquier idea que huela lo más mínimo a republicanismo y a democracia, a Nietzsche le produce literalmente asco, siente una aversión absoluta. Entonces, el cuerpo de Nietzsche es un cuerpo político, bueno, siempre y cuando lo situemos en una perspectiva de elitista y aristocrática, y radicalmente individualista. Nietzsche no postula, jamás puede postular ningún tipo de salvación colectiva, ningún tipo de actividad política mancomunada, mucho menos cuando una actividad colectiva o mancomunada tiene como objetivo la emancipación de los pobres o la emancipación de los débiles. Eso es que lo ataca frontalmente, sin metáforas. Entonces, la politización nietzscheana transita por un individualismo radical. ¿Cómo decía Zaratustra? Decía, allí donde la chusma se acerca lo envenena todo, ¿no? En las aguas de las que bebe la chusma quedan en ponzoñeta. O sea, no, no hay, no hay, pero me preguntabas también, claro, ¿cuál es el modelo político en caso de que lo haya? Es verdad, vamos a ser justos, que Nietzsche no es un filósofo político como lo pueda ser Maquiavelo, Hobbes, pero también hay ciertas propuestas normativas en Nietzsche. No todo es crítico disolutivo. También asoman una propuesta normativa de cuál sería el orden social deseable. Y desde luego es una gran pirámide, una pirámide absolutamente rígida, donde los sistemas de dominación, además, y esto es importante, no quiero extenderme mucho, ¿no? Pero esta es una médula esencial que aparece en mi libro y creo que se ha pasado por alto. Nietzsche, como decía antes, biologiza la existencia y, por ende, naturaliza las estructuras de dominio. Lo que él criticaba a los demócratas y a los socialistas, que para él son sinónimos, es que pretendían modificar lo que es de suyo inmodificable. Nietzsche decía la explotación jamás acabará, la dominación jamás terminará, porque son jerarquías naturales. Por naturaleza unos mandan y otros obedecen. Entonces, estos estúpidos socialistas, estos malvados demócratas, quieren envenenarnos a todos la conciencia queriéndonos convencer de que podemos acabar con la injusticia social. O sea, Nietzsche aborrece ese concepto. Era un enemigo del sufragio universal, las estructuras de dominio son naturales. Los poderosos dominan a los débiles porque es una ley eterna de la vida. Es una ley... A mí me gustaría... Es que estoy pensando constantemente, bueno, estoy pensando en muchas cosas ahora mismo, Jorge, pero porque esta conversación podría durar horas. Sí, es cierto. Ya lo haremos en Madrid. Que, por cierto, presentaremos el libro, si todo va bien, el 3 de septiembre en Metalibería, aquí en Madrid, esperando que todo vaya bien y que la pandemia... Estoy pensando sobre todo en la educación nietzscheana, que me estoy refiriendo a la educación eminentemente familiar, de un padre que muere pronto, pero era un pastor protestante. Nietzsche fue un ferviente creyente hasta los más o menos 9, 10, 11 años, cuando se empieza a plantear todo más profundamente. Y luego tiene a otro maestro o dos maestros, digamos, uno Wagner y otro Schopenhauer, que son absolutamente proclives a pensar en las bonanzas del cristianismo más puro, que llamaban ellos. ¿Dónde queda? Porque a mí me suena todo esto a una fuerte reacción tanto a su infancia, a una infancia que quiere dejar detrás de Nietzsche, y por otro lado, una reacción frente a ese Wagner del que Nietzsche reniega absolutamente y ese Schopenhauer que habla de una compasión que precisamente es todo lo contrario a lo que tú te estás refiriendo, de ese sistema valorativo, biologizante, estructural del que parte Nietzsche. Y a mí me gustaría preguntarte si tú ves esto como una reacción a todo lo que yo estoy diciendo o si es un pensamiento que tú crees que está desarrollado en términos intelectuales por Nietzsche de manera más o menos sistemática. Yo lo veo absolutamente como una reacción, pero no sé identificar muy bien cuándo, el punto temporal. Quizá su ruptura con Wagner, pero Nietzsche ya se había pronunciado antes en escritos de juventud, como tú dices. Entonces, claro, esa crueldad de la que tú estás hablando y a la que te refieres en tu libro, al final resulta en ese estado político piramidal. ¿Dónde queda o cómo podríamos hablar de un desarrollo del pensamiento político Nietzsche a lo largo de su trayectoria? Es una pregunta que nos podría llevar mucho tiempo. Sí, 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 bueno, es súper interesante lo que planteas. Creo que, bueno, cualquier filósofo, su biografía influye en su sistema. Yo me atrevo a decir que en Nietzsche hay una suerte de sistema. Esto también es muy atrevido. Creo que hay ciertos hilos sistemáticos en su pensamiento. Evidentemente, su estilo de escritura no es un pensador de sistema, pero cuidado, tampoco en Nietzsche es todo enteramente poético y caótico. Creo que hay ciertos hilos rojos sistemáticos que recorren su pensamiento, más allá de su estilo aforístico, caótico. Creo que la biografía en Nietzsche sí es muy importante. Es verdad que su infancia fue dura, la muerte de su hermano, de su papá. Bueno, tuvo ahí... Y creo que siempre Nietzsche, creo que el cristianismo que tuvo enfrente siempre fue más el protestantismo que el catolicismo. De hecho, él mismo lo confiesa muchas veces, ¿no? Él mismo dice muchas veces que el protestantismo es infinitamente peor que el catolicismo. Es mucho más reactivo y, en fin, digamos que él mismo reconoce que la religión, el cristianismo protestante es peor que el católico. Pero, claro, no sé. Es decir, en cuanto a lo de Wagner, yo es que la verdad, con Schopenhauer sí que hubo una ruptura, una ruptura definitiva, porque, claro, la moral de la compasión, a Nietzsche no hay nada que le dé más asco que la compasión. La compasión, no solo en sentido moralista, sino en sentido político, cualquier idea de fraternidad, de mancomunidad, y sobre todo, todo esto de... Pero no son metáforas, vuelvo a lo mismo. Cuando Nietzsche dice que los débiles es mejor que se mueran, o sea, que los débiles y los frágiles perezcan, está diciendo lo mismo que Herbert Spencer y los darwinistas sociales. Por mucho que él diga que no es darwinista y que él va más allá de Darwin, porque la voluntad de poder para él es una ontología. La vida quiere expandirse y se tiene que expandir de manera violenta, así sea, avasallando todo lo que tiene enfrente. Jorge, y perdona que te interrumpa, y trayendo precisamente estas tesis nietzscheanas ahora a la actualidad, en este clima de tensión absoluta, en términos económicos, sociales, en términos también y sobre todo de salubridad de la población, ¿hoy Nietzsche qué diría? ¿Hoy Nietzsche qué nos diría? ¡Qué buena pregunta! A todas estas cifras esperpénticas de muerte, de enfermedad, que estamos viviendo, que ahora se está recrudeciendo allí en América Latina, tristemente, por los testimonios que me llevan y por las noticias, ¿qué diría Nietzsche hoy? Porque estoy pensando en esa comunidad basada en la compasión, o en Kant, en una república de los iguales, o en Aristóteles, en una también república de los tomesones, de los iguales, de los que son iguales, frente a la ley y frente unos a otros, ¿pero qué diría en una situación como esta? Es una pregunta, es difícil, es difícil porque, no sé, ahora que mencionas a Platón, Nietzsche admiraba la república de Platón, siempre se ha dicho que es la inversión del platonismo, bueno, en el tema del moralismo, de la moralidad, sí que le da la vuelta a Platón, pero cuidado porque Nietzsche tenía palabras de halago para la república de Platón, ese modelo social absolutamente piramidado, organizado por castas bien diferenciadas, donde se practica incluso la eugenesia, Nietzsche coqueteó mucho con la eugenesia, ¿no? Entonces, ¿qué diría Nietzsche hoy? Y bueno, me quedé en el tintero una cosa importante, ¿no? Ahora vuelvo a eso que me decías, en cuanto con Schopenhauer, creo que sí que rompe, creo que con Wagner, aunque rompiese personalmente, yo sostengo que Nietzsche fue una suerte de neorromántico toda su vida. Y por usar un poco la, esa idea que manejaba el Tusser con respecto a Marx, ¿no? De que había un corte epistemológico entre el joven Marx y el viejo Marx, creo que en Nietzsche no hay un corte epistemológico, como muchas veces nos han querido decir, ¿no? Un Nietzsche juvenil romántico y un Nietzsche, creo que aunque rompiese con Wagner por motivos estético-intelectuales, creo que hay una vena romántica en la visión del mundo de Nietzsche que permaneció hasta el final, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas, ¿qué diría Nietzsche hoy? Bueno, desde luego yo creo que un hilo conductor que permaneció desde el jovencito Nietzsche hasta el Nietzsche que se le quiebra la razón en aquella plaza de Turín, siempre permaneció de manera durísima esa idea de que la República y los Estados no deben socorrer a los débiles. No me atrevo a decir que Nietzsche, digamos, hubiese predicado abiertamente un darwinismo social salvaje de dejar morir, dejar perecer a los que están enfermos. No lo sé, no me atrevería, no me atrevería a decir que hubiese podido decir este personaje tan fascinante sobre lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, sí podría ir una crítica por ahí a la fragilidad de nuestros sistemas democráticos, no sé, no me atrevería a decir. Para ir terminando, te voy a hacer una última pregunta. Ya hemos analizado qué diría Nietzsche en este 2020 o qué podría decir Nietzsche en principio en este 2020. Me gustaría cerrar con una pregunta que encierra un concepto del que también te has preocupado mucho de desarrollar en tu libro, que es el concepto de emancipación. Hoy se está tratando mucho desde la izquierda, también desde la derecha, desde todo tipo de populismo, desde el reaccionarismo, desde el progresismo, desde todos los puntos de vista. Y Nietzsche fue fundamentalmente el autor o se le ha tratado como uno de los adalíes de la emancipación, por lo menos frente a la línea, digamos, filosófico occidental socrático-platónica, digamos, por llamarlo de alguna manera, que recurre a la historia de las filosofías pasando por San Agustín, tocando a Santo Tomás también y llegando a los grandes racionalistas hasta llegar a él, digamos. Fue el gran emancipador del pensamiento, de esa idea de lo absoluto para fundarnos en lo que hay aquí, esa idea de biologización, de la filosofía, del pensamiento, digamos. Pero, sin embargo, fue un, digamos, una especie de... O fue todo lo contrario, como tú dices en tu libro. Yo lo que planteo es por qué esta emancipación no puede aplicarse a lo político en Nietzsche. Creo que es una pregunta que tú estás constantemente tratando en el libro, ¿dónde nos deja el concepto de emancipación en Nietzsche? Es cierto. Es cierto. Claro, bueno, los tres grandes contrincantes espirituales de Nietzsche yo me atrevo a decir que son Sócrates, Cristo y Rousseau, ¿no? Como arquetipos, como paradigmas, ¿no? Yo, cuando digo que es un anti-Rousseau, no me refiero tanto a que disputa con el filósofo de Ginebra, de carne y hueso, sino Rousseau como arquetipo de los ideales ilustrados, democráticos, ¿no? Entonces, Sócrates, Cristo, Rousseau, combatir con todas sus fuerzas, con toda su energía, cualquier ideal político igualitarista, ¿no? Entonces, bueno, claro, se nos ha dicho, Nietzsche puede ser un pensador liberador en cuanto que es un pensador posmetafísico. Es el que asesinó a la metafísica, ¿no? Como que no hay una estructura última del mundo. Yo pienso que eso también es discutible. Creo que Nietzsche es incluso el último metafísico. Porque creo que la voluntad de poder en Nietzsche remite a un principio último de la realidad. Un principio que estructura, una estructura subyacente, eterna, inamovible del mundo. Creo que ahí hay un pensar metafísico. La voluntad de poder es el principio último de la realidad. Por lo tanto, creo que ni siquiera podemos decir que Nietzsche sea un pensador completamente antimetafísico o posmetafísico. Entonces, ¿liberación de qué? Si uno lee el Zaratustra, ¿cuál es el ideal de Zaratustra? O sea, sí, o sea, hay una lectura, yo siento decirlo así, hay una lectura muy de Wikipedia, de Nietzsche. El Nietzsche bionisiaco, ¿no? De liberar el cuerpo, yo quiero una filosofía que me haga bailar sobre el abismo, disfrutar de los sentidos, la embriaguez. La embriaguez tiene que ver con la violencia, para empezar. La embriaguez del Nietzsche, Nietzsche odiaba la cerveza. Odio, odiaba la cerveza con todas sus fuerzas. Apenas tomaba un vasito de vino. O sea, que la, que no sé cómo decirlo, que la liberación que promueve Zaratustra es absolutamente individual. Es sobresalir por encima de los demás. Es separarse de la chusma, separarse de la muchedumbre amorfa estúpida. Entonces, claro, el antirruso, ¿cómo que educara al pueblo para emanciparlo, no? El pueblo tiene que trabajar para que los grandes genios, la élite, se dedique a la cultura. Es que esto lo dice todo el rato. No es una cosa anecdótica. Es que está todo el rato hablando de esto, de la moral aristocrática, de la moral del guerrero, la embriaguez, la apología de los sentidos. Ya, sí. Pero eso es retroceder a ese mundo de la... Volver a ser inmorales como la naturaleza lo es. Esa biologización de la existencia, esa exaltación de la pura fuerza, esa muerte de la piedad, esa muerte de la compasión. Volver a ser salvajes. Individualistamente salvajes, ¿no? Esa es la propuesta ética y política de Nietzsche. Y está todo el rato discutiendo contra socialistas, contra demócratas, contra anarquistas. Él en Basilea lo vio. Él fue testigo en Basilea cuando era profesor de una reunión importante de la AIT, ¿no? Allí estaba Bakunin. Es que él lo tenía delante de los ojos. Él tenía muy claro quiénes eran sus contrincantes, sociales y espirituales. Demócratas, anarquistas, socialistas, sufragistas. Entonces, ¿qué Nietzsche nos han querido vender? ¿Qué Nietzsche nos han querido decir de liberador? ¿Liberador de qué? Aún así, es una figura apasionante. Sí, y sin embargo, Jorge, yo ya para acabar simplemente recomendando tu libro, pero simplemente como una... Ahora te cederé la palabra simplemente para que des una recomendación de tu propio libro, casi en un titular, pero cuando se habla de todo esto, yo muchas veces pienso que la biografía de Nietzsche, o por lo menos la biografía lúcida de Nietzsche en aquella plaza de Turín que has mencionado, acaba precisamente con el abrazo a un caballo. O eso es lo que se nos ha contado. Quiero decir que muchas veces esa biología de la que se habla, que puso en alza Nietzsche, que no deja de ser una especie de impulso de lo necesario en nosotros que se tiene que dar, después de haber dicho y desparramado y haber criticado todo lo que criticó la democracia, la socialdemocracia, todo esto, sin embargo, su biografía lúcida acaba con el abrazo entrañable a un ser que está sufriendo. Entonces, eso me está poniendo la piel de gallina. Siempre lo pienso. Me parece que ahí sus instintos se revelan. Los instintos Nietzsche se revelan. Y bueno, nada, simplemente quería tener ese comentario y en último lugar me gustaría pedirte una recomendación, una recomendación de tu propio libro, Jorge, que hemos publicado con tanto cariño en Taugenic y que esperemos tenga mucho éxito porque lo merece. Nada, no, es verdad eso que decías, imagínate qué escena tan hermosa, ese Nietzsche sintiendo un arrebato de piedad hacia un caballo al que se supone que estaba maltratando el cochero. Entonces, claro, es que es una figura fascinante. Yo de verdad recomiendo este libro porque es un libro que es verdad que es polémico, que pretende explícitamente ir a la contra, pretende polemizar, pero bueno, como decía Heidegger, hay que pensar con Nietzsche es pensar contra Nietzsche y viceversa, ¿no? Es cierto, no voy a poner paños salientes, que yo intento pensar contra Nietzsche, pero claro, cuando tú empiezas a leer, a leer, a leer a Nietzsche, te vas empapando de él y es un contrincante formidable, peligroso, fascinante, ¿no? Creo que este libro, que sin dejar de ser un ensayo de filosofía con todo su aparato crítico y tal, creo que tiene cierta frescura porque tiene también elementos biográficos, no es que la biografía sea un eje, digamos, medular, pero creo que es un, les animo a leerlo porque, bueno, aunque sea para criticarme, para discutir, ¿no? Porque es una figura sobre la que merece volverla una y otra vez, entre otras cosas porque su influencia sigue siendo tremenda. Incluso aquí en Ecuador tú te das un paseo por la Universidad de las Artes aquí en la ciudad de Guayaquil y ves a todos los profesores de pintura, de literatura, hablando de Nietzsche, de Nietzsche, claro, lo tenemos ahí, ¿no? Hay que discutir con él y contra él. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Yo como orgulloso editor no puedo dejar de recomendar este libro que, como digo, me parece fundamental en los estudios contemporáneos de Nietzsche para discutir y también sobre todo para conversar con él en una situación muy turbulenta en términos políticos, económicos y sociales como la que vivimos ahora en 2020 y es un libro que creo que va a ser no solo de actualidad sino también de fondo. Es un libro que va a perdurar en el tiempo. Te agradezco mucho que nos lo hayas propuesto, que podamos contar con él, que podamos contar contigo. Gracias a vosotros. No, no, gracias a ti y esa beligerancia en la que creemos también en Taugenic que da el pensamiento, ese pensamiento crítico en el sentido más amplio de la palabra y nosotros también como editores creemos en nuestra labor socrática aquí, aunque también Nietzscheana, de poner nuevos discursos a disposición del público lector y ojalá tengamos muchos más autores como tú y muchas más autoras que piensen con y contra lo establecido. Así de verdad. Hace mucha falta. Muchas gracias, Jorge. Nada, gracias a ustedes y nos vemos pronto en Madrid. Ojalá que en septiembre podamos reunirnos físicamente y recuperar la corporalidad, ¿no? Sí, recuperar la corporalidad y se hay. Exacto, exacto. Así que hasta la vista, nos vemos en Madrid. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Chau. Bien.